Grupo San Germán, viaja y suma experiencias a tu vida, pero hazlo de manera responsable. El Día Mundial del Agua y de los Bosques son fechas que se celebran respectivamente desde 1993 y 2012, en acuerdos desarrollados en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de Río de Janeiro y la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde fueron aprobadas estas conmemoraciones con el fin de crear conciencia. El objetivo de esta actividad el día de hoy fue conmemorar el Día Internacional de Bosques y el Día Mundial del Agua. Con esta actividad sensibilizar a la comunidad, informarle de cuál es la idea, la prueba principal de que nosotros podemos contribuir a la protección de nuestro medio ambiente. Pues estas fechas digamos que se conmemoran precisamente para sensibilizar un poco a los ciudadanos sobre la importancia de cuidar y preservar los bosques y asimismo cuidar las fuentes hídricas como el agua que finalmente se convierte en un recurso vital para todas las personas. Bueno, los bosques son el hábitat de muchísimas especies silvestres, ya sean mamíferos, ya sean repiles, anfibios, aves y pues también porque digamos que cuidan y conservan las fuentes hídricas, entonces los bosques igual que el agua son todo y también hay una relación muy estrecha entre los bosques y el agua, donde hay bosques hay agua y donde hay agua hay vida. Cuando damos pasos para restaurar un bosque, formamos parte de algo mucho más grande. Estamos construyendo un mundo mejor para la salud de nuestros hijos y las generaciones futuras. Al replantar y manejar nuestros bosques de forma sostenible, creamos espacios nuevos, donde las plantas y los animales pueden crecer y desarrollarse. En el recorrido del año en actividades de policía ambiental, se tiene una estadística de aproximadamente 5% del daño que impactan al talar, al contaminar una fuente, al sacar de los bosques nuestra fauna silvestre. Impactan tanto en las temperaturas, en nuestro medio ambiente, en a veces esas partes de esas plagas que contaminan nuestros bosques, ellos también hacen ese proceso de limpiar, entonces sí contamina muchísimo lo que son en nuestra vida cotidiana. Cuando acabamos con los bosques, estamos acabando con la caza del oso, del venado, del puma, de los jaguares, de los roedores, entonces acabamos con eso, pero también estamos acabando con ese equilibrio natural. Según estimaciones de la FAO, cada año desaparecen más de 13 millones de hectáreas de bosques en todo el mundo por diversas causas, lo que trae consigo la desaparición de fuentes hídricas. Los actos que perjudican el ambiente deben parar más temprano que tarde, ya que si bien la naturaleza se ve afectada, es el ser humano quien al final sufre las consecuencias más graves.